Ay, me ilusioné sin ninguna razón Siempre buscaba la manera de estar a mi lado Ay, pero no te expresaba lo que por dentro me bastaba Pero poco a poco me fui dando cuenta Que eso que sentías por mí era más de una mitad Ay, pero poco a poco me fui dando cuenta Que todo lo que uno quiere no se puede alcanzar Pero hoy me dice que no soy su hijo Si hay otra persona que se entregará Quien tendrá en tu cuerpo todas las mañanas Y lo mejor de ti él se llevará No puedo aguantar esta situación Si es que de mi mente nunca sales hoy Te llevo la mano aquí en mi corazón Me pido adiós y le ruego Y quítese todo Chico, es for you, baby Quisiera olvidarte Pero mil veces vuelve en tu segundo Ay, no quiero recordarte Pero tu voz tocó fuerte aquí en mi pecho Pero poco a poco me fui dando cuenta Eso que sentías por mí era más de una mitad Ay, pero poco a poco me fui dando cuenta Que todo lo que uno quiere no se puede alcanzar Pero hoy mal se fue su tipo Y hay otra persona que se entregará Que tendrá tu cuerpo todas las mañanas Y lo mejor de ti él se llevará No puedo aguantar esta situación Si es que de mi mente no te sales hoy Te llevo la mano aquí en mi corazón Le pido adiós y le ruego Y quítese todo Ay, no aguanto más Esta soledad Como de mi mente te voy a sacar Eso es lo mejor Que puedes hacer Un consejo sano No volverme a ver Ay, la vida es así Ay, me resignaré Seguiré adelante Y no te vuelvo a ver Eso es lo mejor Que puedes hacer Debes olvidarme Y no volverme a ver Oh, déjame volverme a ver Oh, déjame volverme a ver Ay, pero hoy me dice que no soy su tipo Que hay otra persona que se entregará Quien tendrá tu cuerpo todas las mañanas Y lo mejor de ti él se llevará No puedo aguantar esta situación Es que de mi mente no te sales hoy Te llevo a clamar aquí en mi corazón Te pido adiós y le ruego Que te quites No, no, no Bueno, 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 bueno Qué bueno, Dios mío, Dios mío Wow, wow